Los fósiles que hay en la pared. ¿Los? Pues sí, ves. ¿Qué hay? No en estas, sino en las otras. No. ¿De plantas o de qué? De caracolas o de... No me... Me voy a ver, a ver si hay aquí alguna y te digo. Hay uno en concreto que se llama Sector Caracola porque hay una caracola en la pared. Súper grande. Es gigante. Es algo muy marcada. Muy bien conservada. Esos pasitos ahí. Venga, chaval. A gozar. Me muestra, tú. No, no, tranqui. Muy buenas, estamos en San Fausto, en el sector de Urchincha. Íbamos a hacer la vía Urchincha, que es un 6A más. Pero a diferencia de la anterior, esta vía nos resultó súper complicada. O sea, le hubiésemos dado algún grado más, por lo menos un 6B. Porque es que tenía bastante desplome y se nos hizo muy complicado. O sea, se nos atragantaba en cada paso. Y eso que Juan Luis subió de primero y en esta vía yo quise subir de segundo, porque ya estábamos bastante reventados. Y como le vi que le costó tanto a él, dije, yo no quiero jugármela. Y subir de segundo ya sé asegurarme que puedo llegar a la reunión y recuperar todas las chapas. Pero sí, sí, o sea, era una vía muy complicada porque tenía muchos pasos, como os digo, de desplome y los agarres no eran los mejores. Y una vez pasabas el primer tramo, que era lo más jodido de todo, luego ya era bastante más asequible. Pero, guau, fue una vía que después paramos a comer y fue estupenda para acabar reventadísimos. A ver, gracias por ese pie. Sí, estaba así. De vez en cuando, si te sabes lo que hay que hacer, pero no lo piensas. Estaba el tacto ahí un poco malo, ahí vagoso, tío. Luego, si puedes pillar las chapas llevándome todo, Ibai. ¿Pues? El lobo está así que para recogerla es el peor. Te vas a tener que ir por rato... balancear. Allá lo que se refería era que la vía no era recta como suele ser normal, sino que iba ladeando por el lado izquierdo. Entonces luego, una vez bajabas de la reunión y te iba dando cuerda al compañero, te ibas quedando con las chapas súper lejos y no podías recuperarlas. Entonces era mucho mejor ir recuperándolas en el momento que ibas subiendo. O sea, ¿se va para la izquierda esta vía? ¿Se va para la izquierda? ¿Se va para la izquierda? Venga, que ese pie es bueno. Ese pie es muy bueno. Sube a la izquierda un poco más. Tranqui, vale. Venga ahí, Juan Luis. Venga ahí, mucho. Mucho, mucho, mucho. Ya hemos pasado el primer desplomeo que os había comentado, que como veis las manos eran muy justas, tenías que tirar mucho de pies y confiar plenamente en los pies porque es que las manos, vamos, era justo para agarrarte y mantener el equilibrio. Y luego, después de subir, tenías esa mano que te daba la vida. Ya, es lo que está adicca, eh. Ya, es lo que está adicca, eh. No, 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 no. Ah, ah... y he de reconocer que yendo de segundo pues daba menos impresión y aún así yo también tuve que parar en algún momento porque es que no me daba la vida y Juan Luis yendo de primero, no sé ni cómo lo hizo la verdad pero me gustaría volver a intentar esta vía a ver qué tal los dos de primero pero es que era muy 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 cañera bueno, ese es el bello es heist hay mucho hay mucho Ya solo quedan dos chapas para llegar a la reunión Y como estáis escuchando Yo ya estaba despondadísimo O sea, lo estaba dando todo en cada paso Y vuelvo a repetir Que menos mal que iba de segundo Porque si no, vamos Ahí por lo menos tenía la seguridad De que no iba a volar Entonces era como que subía con todo Sin miedo alguno Pero sí, sí, o sea Me estaba despondando de una manera Vamos Ya Ya, ya ¿Eh? Guau, sí ¿Has visto esa roca que está por ahí? ¿Enganchada? Sí Está guapa, ¿eh? Sí, 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 sí Esa está guapa Sí, aquí está Aquí está Sí, eso es